¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a arrancar con esta primera videoclase donde vamos a hablar de electroneumática. Es un curso de análisis de circuitos eléctricos. Entonces vamos a tomar unos temas que hacen uso de la electrónica, de la electricidad como tal, pero para hacer control sobre sistemas a través de dispositivos neumáticos como cilindros de olfécto, válvulas, reguladores, válvulas para evitar golpes muy fuertes, o sea, se hace estrangulación como tal del registro de aire. Vamos a ver algunos temas sobre eso. Bienvenidos, espero les sea interesante. Vamos a empezar solo por ahora con la presentación. Bueno, les vamos a arrancar con la presentación. Cualquier cosa les voy a presentar un software con el que vamos a interactuar para que sea interesante la actividad. Sin embargo, voy a tomar dos capturas, voy a capturar la pantalla y voy a grabar con mi Google Button para que, pues, si se pierde la información que estamos manejando. Entonces, empecemos. Perdón. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué es un circuito? Veamos un poquito, un lápiz. Listo. Básicamente, ¿cuáles son los elementos que nos van a componer el sistema? Entonces, vamos a tener un sistema de mando, que netamente va a ser la parte electrónica y un sistema de potencia, que en este caso la potencia, la fuerza, toda la energía la va a generar a través de cilindros. Cilindros de doble efecto, en este caso es una válvula, esta es la válvula y el cilindro está en esta parte. Ya vamos a hacer un poco más a detalle a través del empleo de software para esa combinación. Entonces, voy a tener un solenoide al que le pone inyecto energía y hace un cambio magnético que imprime esa fuerza. Entonces, vamos a ver, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, entonces, básicamente, que va a estar como integrado todo esto. Entonces, la cadena de mando, ¿cómo arranca? Tenemos elementos de entrada, ¿cierto? Que pueden ser interruptores, pulsadores, interruptores de límite, para fines de carrera, ya los vamos a ver, muy utilizados en los elevadores y cualquier sistema donde tenga que sensar transmisores de programas para la parte de, bueno, ya lo vamos a ver, de las redes SCAR y sensores. Entonces, digamos, desde el punto de vista del software que puedo controlar. Y entonces, tenemos un sistema neumático o hidráulico. Recuerden que en este caso el hidráulico hace referencia netamente a manejo de aceites, pero se podría hacer con agua. Sin embargo, el nombre hidráulico viene de agua, pero es netamente con compresión de aceite, porque la fuerza que se necesita ejercer es muy grande. Entonces, lo más fácil es hacerlo con este tipo de elementos viscosos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Entonces, por el lado de los sistemas eléctricos o electrónicos, entonces vamos a tener lo mismo, interruptores, pulsadores, fines de carrera, transmisores de programas, sensores, detectores y transmisores. Todo esto es electrónico y en este caso podría ser electrónico y también mecánico, igual que acá. Pero la acción es electrónica. Entonces, la cadena de mando, entonces, básicamente la cadena de mando es el principio de la cadena de mando que se emplea al elaborar esquemas de conexiones. Cada uno de los elementos de la cadena de mando cumple con una tarea determinada en el procesamiento y la transmisión de señales. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a ejercer el paso de la fuerza? ¿Cómo voy a ejercer el paso de la fuerza de un sistema a otro para poder tener esa operación que necesito? Entonces, los elementos de procesamiento, de comunicación, entonces voy a tener la parte de, desde el punto de vista electrónico, los relevos, contactores, relés, componentes electrónicos. Y desde el punto de vista de la neumática voy a tener válvulas, válvulas de, pues, N vías, realmente van a ser varias vías, válvulas de cierre, válvulas de presión, digamos, para manejar presión, para limpieza del líquido como tal, o perdón, del fluido. Y, como tal, la válvula de cambio o de direccionamiento del fluido. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, entonces, sigue la cadena. Elementos de ajuste. Entonces, igual, interruptores automáticos, digamos, por si hay subidas de tensión, como un breaker, transmisores de ponencia, tiristores de potencia, válvulas, válvulas, en este caso, válvulas de N vías, elementos de trabajo, entonces, cilindros, motores, esta parte ya la vamos a ver, recuerden que igual tenemos cilindros neumáticos, se utilizan mucho en el desmonte de tuercas y eso, no sé si los han visto cuando se desmonta una rueda de un vehículo, se utilizan mucho motores, motores neumáticos. Y, desde el punto, entonces, electromotores, que son motores clásicos, motores de corriente alterna, directa, y cualquier sistema otro de este tipo, pero, entonces, en la parte tenemos todo lo que genere fuerza. Por lo general, cuando quiero generar movimiento, utilizo motores, pero también tengo calefactores, necesito generar la fuerza hacia una transmisión de calor, sería, como tal, la actividad final del mando. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Elementos auxiliares, digamos, voy a tener un relé, ¿cierto?, que va a controlar un solenoide, ¿cierto?, que va a ser netamente el que genera la acción para manejar la electroválvula. Yo voy a tener válvulas, que ya lo vamos a ver desde el software, que se pueden manejar de forma manual, entonces, tengo mi puño acá y lo toco con el dedo, ¿cierto?, un botón de tipo hongo, y voy a tener sistemas electrónicos en los que le pongo voltaje a un relevo, básicamente, ¿un relevo qué es? Una bobina, la cual energizo y genera un campo magnético que dispara el contactón, entonces, cuando se le pone voltaje, el campo magnético hace que este relevo quede en esa posición, cerrando el circuito y haciendo que la bobina cambie de posición, eso lo vamos a ver ahorita con el software, entonces, no, va a ser el software de FluidSync, que es el software de la empresa Cinex. La estructura básica del relevo, entonces, voy a tener un electrónico, netamente es una bobina la que energizo y hace que cambie la posición, entonces, atraigo este pestillo y eso, mecánicamente, hace que se abra y cambie la posición de los conectores, entonces, voy a tener un punto común, digamos que este va a ser mi punto común, que normalmente se le conoce como C, por lo del común, y voy a tener un punto de, normalmente cerrado, nopen, y uno normalmente abierto, que es nclose. ¿Y a qué tipos de relevos hay? Son muchísimos electrónicos, hay relevos netamente electrónicos donde hago, lo que hago es, impido el paso de portadores minoritarios de carga o mayoritarios de carga, y de esa forma se hace el cambio o el corte de la energía, pero en este cambio son netamente, en este sistema son netamente mecánicos, se escucha físicamente el cambio, el tac-tac-tac, el switch del sistema. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Fines de carrera, fines de carrera, que es igual, de la misma forma que el contactor, pero en este caso no energizo, sino el movimiento lo hago netamente físico, cuando pueda tener un punto normalmente cerrado, perdón, común, perdón, bueno, un número normalmente cerrado, un número normalmente abierto, cerrado, y un común. Y entonces lo que hace es, cuando físicamente se choca el rodillo, se cierra y cambia la posición de que pone en contacto. Entonces los tengo de punta, cuando finaliza también tengo este tipo de finalizaciones, que son los famosos fines de carrera. ¿En qué se utilizan? En los elevadores antiguos, era una forma de censar cuándo el elevador quedaba en qué piso, entonces donde iba haciendo el desplazamiento, los primeros elevadores electromecánicos operaban de esta forma. ¿Qué problema puede tener? Al ser mecánico, cualquier obstrucción que tenga podría detectarse como un sensado válido. Entonces pueden tener problemas si se ha generado accidentes serios por este tipo de sensores, porque al estar físicamente operado, entonces el sistema piensa que el elevador puede estar en esa posición, abrir las puertas y las personas pueden ingresar y la caja como tal puede estar en cualquier otra posición diferente. Entonces por eso mecánicamente salieron del mercado, ahora se utilizan sistemas electrónicos de mayor fiabilidad. A ver, ¿qué más tenemos acá? Acá están los otros detectores, entonces detectores por campo. Yo puedo tener una variación en este sensor de presión, que puede ser tocado o no, y me puede hacer variar la operación del switch para saber si está en contacto, o podría hacer un AS, creo que acá también tengo de AS, donde tengo un AS, ¿qué se dispara? A ver, un segundito, a ver si por acá. Bueno, estos son los tipos de contactores, pero vean que todos son normalmente abiertos, normalmente cerrados. Ah, perdón, no, este es de campo magnético, se utilizan en las puertas, entonces en la puerta se pone un imán permanente y el sensor va, perdón, en la parte de la hoja que está en movimiento, y en la parte fija se pone en el marco, se pone el detector, y lo que hace es que el campo separa las, junta las, los terminales, ¿cierto? Y se detecta el cierre de la puerta o la apertura, cuando se quita se abren, entonces es una forma fácil de detectar, muchos sensores de puerta se utilizan de esa forma por lo económicos que son. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, acá el del AS puede ser, disparo un AS que choca sobre una superficie y este rebote me puede inferir la detección de, o la presencia de objeto, también podría medir velocidad, distancia, perdón, a través de eso. Detectores magnéticos de bandas es el mismo principio, pero entonces lo que hace es cerrar o no. Fotoeléctricos, también utilizados para seguridad sobre barreras fotoeléctricas de uno o dos, varios ASES, y codificados, porque yo podría engañarlo a través con el control, con el envío de un AS de un infrarrojo, un control remoto o de este tipo, podría generar ese disparo. En este caso, digamos, para los sistemas industriales, para toda la parte de manejo de planta, procesos de industria. Entonces, dispara el AS. Dispara el AS. Cuando es detectado el objeto, interfiere el AS. Entonces, yo podría estar recepcionando acá o recepcionando en el mismo a través del rebote. ¿Cierto? Y en el cambio de frecuencia del rebote, por eso podría saber también la distancia o la velocidad, o la, pues hacer mediciones de distancia. En la práctica también se hacen competiciones de velocidad. Cuando se hace el sensador sobre la carretera, lo que se hace es que el cambio de fase de la señal que se rebota en el vehículo, se hace una comparación con la primera medida y la segunda, un par de medidas en un tiempo pequeño, y con eso se infiere la velocidad. Y el rango de frecuencia es bastante bueno. Convertidores de señal, recuerden que la transmisión de la red eléctrica, desde que se genera, desde las plantas generadoras y el transporte a través de las torres, es corriente alterna, como la que tenemos en las casas. Sin embargo, cuando se transfiere torre a torre, los niveles de voltaje son mucho más altos por las pérdidas. Es para atravesar tantas distancias. Cuando ya está en el barrio, se distribuye más o menos a 200 voltios. Entre 1200 voltios puede estar llegando al poste principal de la cuadra y de ahí se baja a 120 voltios. Así que esa es la red como tal. Pero todos los dispositivos que tenemos en el hogar trabajan con corriente directa, o por lo general la mayoría. Y lo que hace es convertir esas 120 voltios de corriente alterna a C. Se convierten en, no sé, más o menos 12 voltios de corriente directa. Listo. Prebostas, digamos, para las mediciones de presión. Entonces tenemos sistemas, en la industria se encuentran sensores de cualquier tipo. Entonces puedo tener medidores de presión, medidores de temperatura, medidores de gases, lo que se quiera censar para tener ese control del sistema. Entonces lo que se hace es volver eso electrónico. Entonces, digamos, acá tenemos preostasos digitales para hacer tomar las medidas digitales. Temporizadores, por ejemplo, un proceso que requiera que la planta pare ahí durante cinco minutos, que es precalentado el proceso. Entonces se puede temporizar y se puede hacer que la planta continúe después de que se cumpla. Entonces para eso utilizamos los temporalizadores. Entonces tenemos temporizadores a la conexión, a la desconexión. Están normalmente cerrados. Cuando se cumple el tiempo se abren, o viceversa. Y ya la parte de potencia tenemos los cilindros. Físicamente, ¿qué es? Es una unidad por lo general de metal, en aluminio, en aluminio o acero, con dos cavidades. Entonces, digamos, tenemos este, un cilindro de efecto sencillo, donde yo inyecto el fluido por esta parte. Esa parte hace que se llena esta cavidad y hace que se desplace el pistón. Cuando yo libero el, dejo de inyectar fluido, este muelle, este resorte hace que se devuelva. Entonces, por eso solo tiene una entrada de aire y por eso se llama cilindro de efecto sencillo. Si yo quiero manejar las, si yo quiero manejar las dos entradas, que sean movimientos controlados en las dos direcciones y puedo inyectar fluido por cualquiera de estas dos cavidades. Entonces, para eso necesito ya unas válvulas que sean capaces de direccionar el aire en las dos posiciones. Y por eso es conocido como un cilindro de doble efecto, que son los más utilizados en la industria. Los brazos de las retroexcavadoras utilizan cilindros de doble efecto. La única diferencia es que utilizan fluidos como el aceite. Esa es una de las características. Entonces, los invito a que, voy a compartirles mi pantalla para que veamos un pequeño video que les va a hablar algo de las válvulas, que son los controladores de esto, y ya los vamos a llevar a la práctica con un ejercicio, con un ejemplo desde el Fuit Team. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Listo. Creo que ya está listo. Los invito a que veamos este último video. Válvulas de la Válvula. ¿Qué vamos a ver el video? ¿Qué vamos a ver el video? Que vamos a ver en la descripción de las válvulas y los cilindros neumátricos. Empecemos. Las válvulas del válvulas tienen la función principal, dirigiendo el intercubio del aire, y el sufrimiento puede intervenir a los procesos neumátricos. Recolan el paso del aire, y así arman el camino que debe recorrer dicho cuido. Existen varios tipos de válvulas distribuidoras, reguladoras, direccionales, secuenciales, etc. Cada uno tiene una función en particular que los diferencia entre sí. Pero en este video solo hablaremos de las válvulas distribuidoras, las cuales serán las más usadas en circuitos neumáticos. Acá les mostramos los diferentes símbolos de válvulas distribuidoras. Válvulas 2-2, válvulas 3-2 por retorno por muelle y accionadas por pulsador. Muchos seguro ya se están preguntando, ¿qué símbolo es tal?, ¿qué tipo de accionamiento y retorno tienen?, y demás configuraciones. Pero tranquilos, para una mejor explicación lo vamos a clasificar o dividir en tres partes. Por el número de vías y posiciones, por el tipo de accionamiento y por su construcción interna. Número de vías y posiciones, válvula 3-2. Pero, ¿qué significa 3 y qué significa 2? Igual para válvula 3-4, válvula 5-2, válvula 5-3, etc. En este caso, el 3 representa el número de vías y el 2 el número de posiciones que tiene la válvula. En primer lugar, vamos a ver cuáles y cuántas son las posiciones de cada válvula. Las posiciones son el número de casilleros o cuadros que se representan en cada símbolo. En el primer ejemplo, tenemos 2 casilleros, por lo tanto, la válvula será de 2 posiciones. En el segundo ejemplo, tiene 3 casilleros, entonces la válvula es de 3 posiciones. En el tercer ejemplo, hay 4 casilleros, por lo tanto, la válvula será de 4 posiciones. Así, sucesivamente. Pero las más usadas son de 2 y 3 posiciones. Ahora veamos el número de vías. Las vías son la cantidad de orificios o conexiones que se le puede hacer a la válvula. En este ejemplo, tenemos en el primer casillero 2 orificios, por lo tanto, es de 2 vías. O también podemos contarlo en el segundo casillero, que viene a ver de igual manera 2 vías. Por lo tanto, esta válvula será una válvula de 2 vías y 2 posiciones. También debemos saber que las flechas en este símbolo indican el pase del aire comprimido. Mientras que si no lo tiene el aire comprimido, no pasará a través de la válvula. En el siguiente ejemplo, tenemos una válvula de 2 posiciones. Pero en cada posición o en cada casillero, podemos apreciar que se puede hacer 3 conexiones. Por lo tanto, esta será una válvula de 3 vías y 2 posiciones. En el siguiente ejemplo, se muestra igual una válvula de 2 posiciones. Pero en cada posición o casillero, tenemos 4 conexiones posibles que se le puede hacer. Por lo tanto, será una válvula de 4 vías y 2 posiciones. Igual para los dos últimos ejemplos, que son válvulas de 5 vías y 2 posiciones. Y el último, es una válvula de 5 vías, pero de 3 posiciones. Ahora, para designar a cada vía, se le hace a través de una letra o un número. Esto según la norma ISO o la norma CETO. En la norma CETO, tenemos que el 1 siempre se le designa a la conexión de aire comprimido o alimentación. El 2, el 4 o el 6 van a las tuberías o vías de trabajo. Mientras que el 3, el 5 y el 7 son orificios de pulgo o escape. El 12, el 14 o el 16 son tuberías de control, pilotaje o accionamiento. Y el 9 viene a ser un orificio de fuga. Sabiendo lo anterior, designamos los números para la válvula de 3 vías y 2 posiciones. En el primer caso, tenemos una válvula que está normalmente cerrada. Y en el segundo caso, es la misma válvula, pero está normalmente abierta. Recordar que la numeración solo se hace en una de las posiciones de la válvula, en las cuales irán las vías de conexión. Ahora veamos el tipo de accionamiento que tiene cada válvula. El accionamiento se le puede hacer manual. Puede ser accionamiento mecánico, accionamiento por aire comprimido. O accionamiento eléctrico. En accionamiento manual, tenemos que puede ser por pulsador, por palanca, por pedal o por enclavamiento. En accionamiento mecánico, puede ser por pulsador mecánico, muelle, por rodillo o por rodillo abatible o escapotable. También tenemos lo que es el accionamiento neumático eléctrico, que puede ser en neumático por presión y depresión, o en eléctrico por electroimán o electroimán cero pelotado. Ahora veamos la construcción interna que tiene cada válvula. La válvula 3-2, normalmente cerrada, en el lado izquierdo, se muestra el aire comprimido está conectado a la vía u orificio número 1, pero este no logra pasar a la vía u orificio número 2. Mientras que en el lado derecho, se muestra que la válvula está pulsada o accionada, donde deja pasar el aire comprimido desde el orificio 1 hacia el orificio 2. En este siguiente ejemplo, tenemos a la misma válvula, de tres vías y dos posiciones, pero normalmente abierta. En el lado izquierdo, se muestra que el aire comprimido circula desde el orificio o vía número 1 hacia el orificio o vía número 2. En el lado derecho, vemos que si es pulsado, entonces el aire comprimido deja de circular desde la vía u orificio número 1 hacia la vía u orificio número 2. Pero al ser soltado el pulsador, nuevamente a través del resorte o muelle que tiene la válvula, este retorna a su posición inicial y de nuevo el aire circula desde 1 hacia 2. Con el mismo principio, funcionan las válvulas de cuatro vías y dos posiciones o las válvulas de cinco vías y dos posiciones. Con la diferencia que en este ejemplo, la válvula de cinco vías y dos posiciones, el tipo de accionamiento es neumático o accionada por aire comprimido. Ahora veamos los cilindros neumáticos. Son actuadores lineales que convierten la energía neumática en trabajo mecánico. Para este caso, solo vamos a ver el tipo de cilindro de simple efecto y el cilindro de doble efecto. Cilindro de simple efecto. Este posee un único orificio de entrada o salida de aire, el cual permite realizar el trabajo en un único sentido. Puede volver a la posición inicial a través de su propio peso por una carga o por la relación de un resorte o muelle. Cilindro de doble efecto. Este dispone de dos orificios de entrada o salida realizando el trabajo en ambos sentidos, es decir, durante el avance y durante el retroceso. Ahora veamos las ventajas de cada cilindro. En consumo de aire, el cilindro de simple efecto consume menos aire comprimido que el cilindro de doble efecto. En fuerza, el cilindro de doble efecto tendría mayor fuerza porque no tiene el resorte que genera una fuerza de oposición en su interior como lo tiene el cilindro de simple efecto. En carrera, la carrera es la distancia que recorre el bastago desde su posición inicial hasta su posición final. Por lo tanto, el cilindro de doble efecto tiene mayor carrera porque no tiene el resorte que tiene en su interior el cilindro de simple efecto. En trabajo, el cilindro de doble efecto genera más trabajo porque tiene más fuerza y además puede trabajar en ambos sentidos. Bueno amigos, hasta acá este video. En la descripción encontrarás un enlace que te llevará al siguiente video donde habrá ejercicios aplicativos y simulados en el software de FluidSync. Listo. Vamos acá. Listo. Después de ver esta pequeña introduccióncita de cómo se maneja ese cilindro o un poco más a detalle el cilindro, entonces vamos a utilizar este software para compartir esta pantalla. Para empezar con la utilización práctica de este sistema. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que necesita este software? Este software es de la empresa Festo. Es FluidSync de Festo. Podemos, esta es la versión neumática. Hay versión eléctrica, neumática, hidráulica. Entonces, en esta tenemos todo lo que necesitamos para esta pequeña práctica. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Primero, una fuente de aire. Veamos un cilindro de efecto, si yo conectémoslo. Entonces, vean que cuando inyecte el aire tiene que salir el pistón. Un golpe del pistón. El software hace un pequeño sonido como ese golpe. Pero no tendría forma de controlarlo. Entonces, no es muy utilizado. Por eso, sí, no voy a tener. Pero entonces, utilicemos válvulas. Aquí ya vieron las válvulas. Entonces, voy a tener esta válvula. Pero esta no me va a funcionar. Me va a funcionar esta. Entonces, veamos por qué. Voy a poner el aire. Voy a probar esta válvula. Arranca así. ¿Cierto? Es un leolectic. Digamos que el esfuerzo va a ser por un muelle. Este creo que es mecánico. Entonces, sí. Lo puedo manejar con la mano. Entonces, ya vemos los otros que se pueden manejar. Arranca la simulación. Digo que sí, porque tengo conectado eso. El aire choca acá. Entonces, le voy a decir que cierre. ¿Cierto? Saco el pistón. Cambio la cavidad en la que estaba. Voy a decirle que se devuelva. Pero, problema. La válvula sigue, el pistón sigue salido. ¿Por qué el pistón no se devuelve? Porque no tiene fluido. El fluido ya ingresó, pero no tiene forma de ser retornado. Entonces, para eso utilizamos válvulas de más vías. Esas vías me van a dar ese direccionamiento de la señal. Yo podría poner esto así. Doble clic. Voy a decir acá que también con botón. Acá están. Entonces, voy a tener esfuerzo mecánico, eléctrico. Y estos son mecánicos. O puedo ser eléctricos como tal. Entonces, o por manejo de aire. Ok, si ese está abierto, corre a la simulación, presiono acá. El dispositivo sale. Cuando vuelvo y lo presiono, el botón tiene una fuga por donde devolver. Entonces, por eso tengo los dos efectos del sistema. Por eso necesito dos cavidades con varias salidas de movimiento. O con varios movimientos de aire. Sale y se devuelve. Entonces, ahora vamos a hacer algo un poquito más detallado a través de electrónica. Utilicemos una fuente. Entonces, lo que va a necesitar es todo el sistema eléctrico. Ah, perdón. Tengo que pausar esto. Un nivel de referencia de tierra. Un nivel de fuente positivo de voltaje. ¿Cierto? Voy a necesitar también... A ver, un... Una... Voy a hacer este relé. Creo que sé que me va a servir. Y podría ponerle un contactor de esto. Un pulsadorcito. Voy a cambiar este. Lo voy a referenciar a través de un sistema eléctrico. Ah, pero le voy a quitar la válvula. No necesito este. Entonces, le dejo nada. Solo eléctrico. Podría ser de los dos sistemas. Entonces, le voy a poner que este son elógeno. Y se llama A1. Este se llama A1. Ok. Entonces, podríamos correr la simulación. A ver... A ver, no, entonces... Este no es el que me sirve. Solo el no es el que necesitas. Con este A. Sí, ya. Era por el nombre A1. Entonces, ya ahora sí le va a correr la simulación. No, igual. A ver... A ver... ¿Qué es ese? A ver, ¿cuál es el que me sirve? Listo. Entonces, este es el olenoide hace referencia a este solenoide que está acá. Lo voy a poner a correr. Va a decir que está desconectado. Que sí. Entonces, cuando presiona el botón... Entonces, cuando presiona el botón... El problema es... Oh, por Dios, ¿por qué no se devuelve? Porque mecánicamente no tengo una forma de llevarlo hacia la otra posición. Entonces... Ah, bueno. Entonces, creemos la siguiente... El otro pulsador que vaya en la siguiente posición. Entonces, podría decir este... Y otro solenoide. Y acá entonces le pongo la marca de... Que sea mecánico. A ver, sí. Ah, y las de vuelta. También mecánico. Vean que ya la bomba tiene las dos posiciones. Esta la llamo B mayúscula. Luego vamos a ver el marcado según la norma. Por ahora... Hay varias normas. Play, sobre. Por ahora no nos interesa mucho. Por ahora solo es que sabemos que tenemos que referenciar. Porque la actividad que tiene el ejercicio me va a pedir eso. Que referencie para poderlo simular. Entonces, vuelve otra vez. Sí, listo. Entonces, presiono. Se devuelve. Presiono. Se devuelve. Sí, pero básicamente no siempre puedo tener eso. Piensen que estoy en un fin de carrera que está desplazando una pieza entre la posición A y la devuelve a la posición B. Eso en la práctica, tener una persona haciendo eso no es tan buena idea. Pero este senendro puede tener etiquetas de accionamiento. Entonces, digamos, una marca inicio. Esa es la posición B. Desde el 0 hasta el 0. Y la posición fin. Desde el... Es hasta aquí. En milímetros. De 0 a 5 centímetros. De 0 a 5 centímetros, digamos. Entonces, de... 4... De... Este, digamos. Este, digamos. Este, ¿dónde está? Entonces, tengo que si está saliendo. Es que si está... Entonces, debería que... Este tengo que marcarlo con el I. Y este marcado con el F. Entonces, en este caso ya el sistema está trabajando de forma automática. Cuando el sensor siente que está en la primera posición, entonces activa un solenoide, lo manda a la otra posición y viceversa. De esa forma el sistema está como interactuando. Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, de forma infinita. Que es en la práctica se utiliza para manejo de muchísimos sistemas electrónicos. Espero les sirva con este programa. Pueden simular su actividad, la primera actividad que tienen. Cualquier duda podemos manejarla por el chat o por los mensajes de Canvas que llegan directamente a mi correo electrónico. Sin embargo, en la plataforma también está mi correo electrónico, alexander.rodriguez.docentes.omb.edu.co. Y por ahí también tenemos comunicación. Sería genial que lo tengamos por Canvas para tener toda la trazabilidad. En el chat también pueden poner sus mensajes y yo los estoy viendo en tiempo real. Por ahora eso es todo. Espero les sea interesante. Y estamos a su disposición cualquier cosa por correo, por favor. Entonces, muchas gracias. Eso es todo por hoy. Y ya, paramos ahí. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.